¿Qué es la visita de Alex Campbell? Contento de recibir la visita de Alex Campbell. La verdad que siempre que nos visita Alex es una gran alegría. Hoy, obviamente, que venía con la gobernadora y por cuestiones climáticas no puede estar, pero bueno, siempre creo que el apoyo de Alex nos ha permitido poder conseguir muchísimas cosas, tanto en provincia como en nación, así que agradecerte. Y obviamente que te hayas acercado a pesar de que la gobernadora no haya llegado. Bueno, que nos cuentes un poco cómo vienen haciendo todas las visitas en todas las comunidades. Bueno, estamos muy contentos de poder estar acá. Lamentablemente el clima no ayudó para que hoy pueda estar la gobernadora y la agenda estaba complicada después del mediodía. Pero ya vamos a volver, como nos comprometimos con todos los bonaerenses. La gobernadora es una gobernadora que está presente en cada municipio de la provincia. Ya la recorrió entera en el 2016. Este año está haciendo la recorrida entera toda la provincia de Buenos Aires. Ya hemos recorrido casi la mitad de los municipios de la provincia en lo que va del año. Y seguiremos recorriendo de acá a fin de año, no solamente recorriendo obras, inaugurando obras importantes para la calidad de vida de los bonaerenses, sino también yendo a ver a los intendentes a su despacho, viendo las problemáticas que tienen y viendo de llevar soluciones para seguir apoyando y articulando como venimos articulando provincias y municipios de la mejor manera para que realmente podamos seguir transformando a esta provincia que tanto lo necesita. Bueno, la verdad que Matías es un gran gestor. Cada vez que vengo a Maipú encuentro obras nuevas, una ciudad renovada, con toda la luminaria LED que viene cambiando, avanzando muchísimo, con diferentes obras de pavimento, de cloacas, cosas a veces son obras que no se ven, pero son esas obras que realmente hacen falta y realmente transforman. Es una deuda social más importante que tenemos la política con nuestros vecinos de la provincia.